Bienvenidos a este contacto de último minuto a esta hora al vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz y también ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo ofrece un balance de la operación Huayca y Puro 2. Michel Caballero con los detalles, vamos a escucharlo. Amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora información importante que ofrece el vicepresidente sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. Vicepresidente, le escuchamos. Pueblo de Venezuela, por instrucción a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, se hace esta declaración de prensa para dar a conocer los detalles de la operación Cacique Huayca y Puro 2, 2022. Hemos logrado desmantelar una peligrosa banda que operaba en la zona del estado de Aragua, Tejerías específicamente. Todo enmarcado, como es muy bien sabido, en la estrategia del gobierno de Estados Unidos, a través de su teoría del estado frágil, junto a Colombia y otros de Europa, con sus colaboradores traidores a la Constitución y las leyes de la República aquí en Venezuela. que han tratado de desestabilizar la paz, la tranquilidad del pueblo venezolano, armando grupos delictivos y terroristas, roviéndoles explosivos y armas. Esto causó efectos adicionales al bloqueo económico, que son negativos sobre el estado de bienestar, influyen negativamente en el estado de bienestar de todos los ciudadanos, afectando también todas esas medidas coercitivas unilaterales, todos los esfuerzos para fortalecer los órganos de seguridad ciudadana. No han cesado las acciones de bloqueo financiero, económico, social y diplomático contra el pueblo de Venezuela, que están caracterizadas por un bloqueo inhumano, violatoria del derecho internacional y de nuestro derecho a la soberanía e independencia de Venezuela. Las acciones contundentes del estado venezolano para contrarrestar esos ataques se extienden al ámbito de la seguridad ciudadana, pero también en materia de seguridad de la nación, las cuales nos han permitido desmantelar las intenciones injerencistas para impedir que la estrategia extranjera, grupos Tancol, paramilitares y delincuentes, sicarios armados a nuestro territorio, generen caos e intenten frenar nuestros esfuerzos para alcanzar el desarrollo integral de la nación. Es por ello que se implementan acciones de intervención legal mediante operaciones integrales, policiales, militares, populares, contra grupos armados de delincuencia organizada de todo tipo, contra terroristas y paramilitares que se instalan en ciudades y zonas rurales y se apoyan desde las fronteras y amenazan la tranquilidad y la paz de esta nación. Es interesante resaltar que la mayoría de estos delincuentes utilizan teléfonos que adquieren en Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Solo nuestros aliados hemos tenido colaboración, sin embargo, en el gobierno colombiano no tenemos ningún tipo de colaboración y otras naciones. Los trabajos de inteligencia y actuación policial contra los grupos que azotaban a la ciudad de Caracas nos han permitido avanzar por la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional y en especial en la población de Tejerías, Estabaragua, donde se desmanteló esta peligrosa banda delictiva con la aplicación de esta gran operación que se mantiene, en la cual participa el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, el 6CPC y sus organizaciones de combate policial contra el delito, el BAE, el Aguote, el GOES, el CONAS y el Comando 44 de Zona, Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana, ambos, y el SEBIN. Hemos logrado detener 13 delincuentes, están capturados, 9 masculinos y 4 femeninas. 5 delincuentes que se enfrentaron a la fuerza policial y se aplicó el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza, como lo establece en nuestra Constitución, vayan abatidos. Un arma de fuego, arma larga, de guerra, armas de calibre 9 milímetros, 7 cargadores de fusil, 1300 cartuchos, 762, 150 cartuchos, calibre .45, 20 cartuchos, calibre 7.62, en otra zona, 20 paquetes balísticos, 9 camiones cisternas, que cabe resaltar, que fueron secuestrados por esta banda. Mantenían aterrorizada la población, les cobraban a los ciudadanos por el uso de esos servicios, y también tenían azotadas las tres estaciones y los sistemas de servicios que estaban en la autopista, que tenían más de tres meses sin funcionar. Completo terror contra el pueblo venezolano. vehículos de carga, motos, radios, baterías, cargadores, teléfonos celulares, tablets, productos químicos, taleco antibalas, libros contables donde anotaban allí el cobro de vacunas a diferentes empresarios de la zona, aterrorizándolo. Especialmente de un individuo alias el conejo, que estamos buscando junto al resto de la banda. También encontramos elementos de interés criminalístico, los cuales indican individuos de alta peligrosidad, inclusive con boletas de carcelación representadas antecedentes penales. Todas estas motos y vehículos se encuentran actualmente a orden de la justicia. Entre los resultados de la operación de los 13 aprendidos, se encuentran los ciudadanos Starling José, Karen Scarle, Lucero del Carmen, Jonathan Páez, Manuel Ricardo, Juan Elías, Nelson Vilera, Taeliz Alexandra, María Inés, Alirio José, Luis Durán, Rodolfo Javier, Eudin José. Asimismo, nos mantenemos en la búsqueda. El resto de los integrantes de esta peligrosa banda están plenamente identificados y nos mantenemos activos tras su búsqueda y captura. Se ha liberado el territorio de Tejerías en el estado Aragua y seguimos expandiendo nuestro accionar a otros estados por orden de nuestro presidente de Tecumoro para garantizar de proteger y defender al pueblo venezolano y fortalecer todas nuestras acciones de los órganos de seguridad ciudadana por la vida y por la paz. El Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz, gracias al accionar integrado de este gran equipo de mujeres y hombres que se dedican a la protección del pueblo, todos los órganos de seguridad ciudadana bajo la dirección de este órgano rector nacional junto a nuestros cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana que tiene participación en materia de seguridad ciudadana bajo la ley de coordinación de seguridad ciudadana en unión cívico-militar-policial han garantizado dar fin a esa matriz de la teoría del estado frágil. El estado venezolano es un estado que trabaja para proteger al pueblo bajo los lineamientos de la constitución. Asimismo, por instrucciones de nuestro presidente, nos mantenemos en la búsqueda del estado de paz, el estado social, democrático, de derecho y de justicia que anhela la paz y avanza hacia el crecimiento sostenido. Contamos con una gran política de seguridad ciudadana contenida en la gran misión cuadrantes de paz con 11 vértices que nos encumbran a consolidar el bienestar social, político y económico. No se trata únicamente de una acción policial contra el delito, contra delincuente, como refieren algunos críticos que muestran ignorancia en la materia, sino de la aplicación de una política pública coherente que parte que parte desde la previsión integral para la vida y la paz como primer vértice de la gran misión. La lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción, el tráfico de drogas ilícitas, contra el terrorismo, el fortalecimiento de la justicia penal hasta lo comunal, la revolución judicial socialista, el fortalecimiento del sistema de protección popular para la paz, el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgo con nuestros bomberos y protección civil para la atención de emergencias y desastres, el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana y de investigación penal de la Policía Nacional Bolivariana, de la Universidad Experimental para la Seguridad, el fortalecimiento del sistema penitenciario y por supuesto la gran misión Guardianes de la Patria para brindar protección, seguridad social a todas las mujeres y hombres que se dedican a servir y proteger al pueblo venezolano aportando valor, esfuerzo, dedicación y compromiso y por supuesto también la innovación y el desarrollo científico y tecnológico que nos permite apalancarnos en un aparato industrial que fortalezca de lo autóctono la autosostenibilidad de los órganos de seguridad ciudadana en relación a su equipamiento es decir una política coherente para coordinar la seguridad ciudadana con todos los poderes del Estado y la articulación popular para seguir el camino que ordena el pueblo en esa materia es importante también señalar que hemos observado como algunas personas y organizaciones en redes sociales y otras que ejercen la profesión de periodistas o se hacen pasar por periodistas interfieren en las acciones policiales publicando fotografías o inmiscuyéndose en el proceso de investigación se les invita a todos a pegarse y cumplir el código de ética de la carrera periodística y evitar aterrorizar con sus mensajes al pueblo venezolano hemos avanzado en la consolidación de un marco legislativo para apoyar a la política de seguridad ciudadana el apoyo de la asamblea nacional tenemos una batería de leyes e instrumentos jurídicos para fortalecer la acción del Estado y la protección del pueblo en la lucha contra las drogas ya en lo que va de año hemos incautado más de tres toneladas superando el récord en relación al año 2021 finalmente extiendo las felicitaciones a los órganos de seguridad ciudadanas que participaron y participan en esta operación y las que vienen por su desprendimiento su esfuerzo su arrojo su dedicación constante su valor y su sacrificio para proteger defender y servir al pueblo venezolano el pueblo venezolano cuenta con sus órganos de seguridad ciudadanas se mantendrá la acción decidida para actuar en cooperaciones policiales he ordenado redoblar y mantener la búsqueda de esta banda y de otras tenemos un plan nacional contra las bandas criminales tenemos un plan nacional contra el terrorismo y seguiremos avanzando este accionar estará siempre dirigido por un profundo respeto a los derechos humanos y la garantía del orden interno no descansaremos hasta poner a orden de la justicia a todo grupo armado donde quiera que se encuentre actuaremos ajustados los preceptos emanados de nuestra constitución nacional y en especial lo indicado en el artículo 55 poniendo por delante la defensa la protección el servicio al pueblo venezolano contra las vulnerabilidades riesgos y amenazas en cualquiera de sus expresiones a fin de actuar ajustado a los principios de oportunidad conveniencia proporcionalidad y progresividad con contundencia contra quienes infrinjan la constitución y la ley y afecten la paz la tranquilidad y el bienestar de todos los venezolanos seguiremos actuando en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad ciudadana me inseremos amigos de venezolana televisión palabras del vicepresidente sectorial para seguridad ciudadana y paz almirante de ferremes y ceballos y chazo dando un balance sobre lo que han sido estas operaciones que se han realizado para dar con esta banda criminal que tenía como epicentro de actuación tejerías en el estado de baragua ha informado que hay 13 personas detenidas 5 personas fueron neutralizadas luego que hicieran armas contra los organismos de seguridad del estado venezolano siempre respetando y cumpliendo con la establección de la constitución y los derechos humanos con la información a esta hora retornamos a los estudios adelante agradecemos a michel caballero por la información nos ofrecía entonces un balance de la operación huaycaipuro 2 el vicepresidente sectorial de seguridad ciudadana y paz almirante en jefe remijo ceballos dichazo también instruyó que informó que por instrucciones del presidente de la república esta operación huaycaipuro se va a desplegar en diferentes estados del país para garantizar la paz y la seguridad a la población por supuesto los detalles de estas declaraciones usted las verá en las diferentes emisiones de la noticia por ahora nosotros despedimos este contacto de último minuto adelante adelante de la noticia